Yo, esta es nuestra historia y que la gente sepa que te amo Nuestra historia cuenta aquel día que de ti me enamoré Nuestra historia en donde nuestros corazones se juntaron a la vez Nuestra historia donde nos conocimos acosados en la arena Nuestra historia cuenta que vivimos, sufrimos y reímos Nuestra historia cuenta aquel día que de ti me enamoré Nuestra historia en donde nuestros corazones se juntaron a la vez Todavía me acuerdo cuando te vi, no dejaba de pensar que tú serías para mí No conocía de tu amor, pero conocía tu cara Veía felicidad, aplaudiendo sin dejar de cantar Y mientras te pedí adiós, conocerte un poco más Más te metí en mi cabeza, quererte hablar Aunque todo lleva tiempo, no volteabas para atrás Mientras te miraba me hacía suspirar Pensando ser otro tipo que no se daba de fiar Me gané tu respeto, el cual se dio a batallar Le doy gracias a Dios por dejarme batallar Que las cosas no son fáciles, se deben de ganar Aprendí que contigo debía de cambiar Siguiendote los pasos y no volver atrás Aprendí que contigo se debe batallar Y si quieres a alguien, tienes que luchar Nuestra historia cuenta aquel día que de ti me enamoré Nuestra historia en donde nuestros corazones se juntaron a la vez Nuestra historia donde nos conocimos acosados en la arena Nuestra historia cuenta que vivimos, sufrimos y reímos Nuestra historia cuenta aquel día que de ti me enamoré Nuestra historia en donde nuestros corazones se juntaron a la vez De ti me enamoré sabiendo que éramos diferentes Aunque eso no detiene el amor que hoy siento y creciendo más y más El hablar como yo de ti y tú de mí se fue haciendo más grande Un cariño que no es fácil poderlo deshacer Porque desde hace tiempo me imaginé yo con él Y ahora que lo tengo no fácil lo dejaré Y ahora que te tengo yo no me alejaré Por eso canto esta historia Al que quiera saber de quien yo me enamoré Ella es muy especial y le doy gracias a Dios Por dejarme batallar Que las cosas no son fáciles, se deben de ganar Yo aprendí que contigo debía de cambiar Siguiéndote los pasos y no volver atrás Aprendí que contigo se debe batallar Y si quieres a alguien tienes que luchar Nuestra historia cuenta aquel día que de ti me enamoré Nuestra historia en donde nuestros corazones se juntaron a la vez Nuestra historia donde nos conocimos acosados en la arena Nuestra historia cuenta que vivimos, sufrimos y reímos Nuestra historia cuenta aquel día que de ti me enamoré Nuestra historia en donde nuestros corazones se juntaron a la vez